Las corbatas de seda de Gerardo Zamora. El tres veces gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, tiene a su cargo una provincia de contrastes. Los altos índices de pobreza, donde servicios esenciales como el agua potable suelen ser una excepción, se contraponen con el majestuoso estadio de fútbol inaugurado recientemente. Esta vez, la polémica ante este contraste se desató cuando, camino a una de sus actividades oficiales, Gerardo Zamora lució una costosa corbata de seda de la marca Hermes, de París. Se trata de una de las tiendas europeas más destacadas y frecuentadas por celebridades de todo el mundo. Gerardo, careteale un poquito, no te cuesta nada.